Música Seguimos en el Chaco, en las instalaciones de la sociedad rural, aquí en Resistencia. Y en este bloque vamos a compartir diálogos con creadores, noveles, y también con un experimentado cultor de esta raza, de la Brangus y de otras sintéticas, el Loro García. Cuando uno empezó allá por el 78, en nuestra vieja querida Comega, en la primera exposición nacional de Brangus acá en Resistencia, no sé si te acuerdas del primer campeón, 33-03-2P, que era media sangre, después fue evolucionando y hoy se puede decir que es una raza estabilizada. El presidente era Carlos Daudal. Exactamente, exactamente, sí. Y tuviste un rol preponderante junto con aquel equipo que encabezaba don Mario Hirsch. Exactamente, después hubo una decisión fusión en la empresa Comega, y yo me quedé del lado de la señora Elena Olazabal de Hirsch, con la cabaña Corral de Guardia, que hoy se llama Bellamar Estancias, y bueno, han pasado 35 años, ¿no? Han pasado 35 años y han aparecido a lo largo de todo ese tiempo cabañas que se han fortalecido en la buena genética. ¿Por qué crees que se ha dado especialmente con esta sintética, con el Brangus? Yo creo que la evolución del país ha llevado a la raza, a llamar a la raza Brangus, a poblar los nuevos campos difíciles de la Argentina, y bueno, y gracias a... Yo siempre dije que la Argentina tiene, que es un país ganadero, y además tiene los ganaderos, tiene la gente que hace, que es muy ganadero el habitante argentino, vamos a decir. Sí. Bueno, la raza Brangus ha evolucionado muchísimo, hay muchos jóvenes que están incursionando para el bien de todo, ¿no? Hay muchas cabañas nuevas, vimos en esta nacional, buenísimas cabañas que están evolucionando muy bien, y yo creo que eso le hace bien a la raza y a todos nosotros los criadores. Bueno, empezamos aproximadamente hace 7 años, siempre fuimos ganaderos, a pesar de hacer otras actividades, nuestra pasión es la ganadería, y bueno, como consecuencia de haber ido invirtiendo en genética por muchos años, en un momento dado se planteó el hecho de dar otro salto cualitativo en genética, y bueno, el paso final era a la cabaña, y allí fuimos, a ese jumbo emprendimos. Y allí estás acompañado por Pablo, la nueva generación, por tu hijo, ¿verdad? Sí, en realidad está Pablo, está mi otro hijo que en este momento no se encuentra aquí, que creo que hoy por hoy son el corazón de la cabaña. ¿Y te sentís así, como lo que dice tu padre, Pablito? Sí, sí, realmente el tema de la cabaña es apasionante. Es apasionante y además ustedes han hecho una carrera muy veloz. Decime, estos premios que han obtenido acá, que después tu padre me va a reseñar, ¿qué significan para vos, para la nueva generación, para tu hermano, para el equipo? No, realmente es una alegría enorme esto, porque trabajamos todo el año en el campo, y para venir y mostrar lo que hacemos, y bueno, los premios demuestran el esfuerzo de uno. Nos sentimos muy gratificados porque nuestra hacienda ya es reconocida en la Brangus, y bueno, en la exposición del ternero obtuvimos el campeón ternero menor, obtuvimos el reservado campeón conjunto y reservado de gran campeón conjunto de hembras, en corral obtuvimos la mejor hembra individual de lote, en la exposición de criador a criador el lote gran campeón hembra, y en la nacional obtuvimos como punto más importante la tercer mejor hembra de la exposición, y bueno, también el campeonato de vaquillona menor, el campeonato de vaquillona intermedia, y bueno, algunos más que no recuerdo en este momento. El paradigma de la nueva ganadería es un nuevo escenario, que todavía no lo estamos queriendo aceptar, pero bueno, el mundo sojero no ha corrido a zonas marginales, yo creo que ya no existen más los campos de invernada, los trenquelauquen, los huincas renancó, hoy es agricultura o fillot, yo creo que el nuevo camino de la ganadería está en el fillot, y para la vaca y cría también está como que no sabe dónde acomodarse, pero creo que uno de los caminos, primero, esperemos acompañamiento de buenas políticas, desarrollar los campos marginales, qué sé yo, te puedo nombrar uno, los llanos riojanos, por ejemplo, Mendoza, qué sé yo, el norte tiene muchísimo para curir con vaca, pero ya no va a haber mal campo de invernada, sí, hay que reacomodar las vacas, y por ahí la agricultura, nosotros tenemos que ser socios de la agricultura, los ganaderos, por ahí los hilos de autoconsumo, la vaca tabulada como en el tambo, por ahí es uno de los caminos que tenemos que buscar, porque creo que la carne nunca va a dejar de ser un alimento en el ser humano, nosotros tenemos que acomodarnos a las nuevas tecnologías que nos ofrece, y bueno, y ahí seguir produciendo carne. La edición número 45 de la Nacional Brangus, aquí en el Chaco, nos dio ocasión para hablar con experimentados criadores, con hombres que están vinculados a esta actividad, y en particular a la sintética desde hace muchos años, y otros que se han incorporado recientemente. La tecnología ha avanzado, hay nuevos horizontes, y en cuanto regresemos, vamos a tratar de saber de qué se trata.